Hay amores que matan y otros que algún día te traicionarán Y así eres tú, así fuiste tú La que algún día pisoteó mi corazón y me dijo mentiras La que prometió que nunca me dejaría Y con tu actividad solo me demostraste Que para ti nada valía Pero ya no vale recordar para que tocas más el tema Ese fue el error, fue mi dilema En alejarme de Dios y seguir tu camino Hoy con mucho amor me despido Ey, no tengo problema con alejarme No te suplicaré por más que tú quieras marcharte Analiza tus promesas, se las llevo la brisa Mi consejo es que te organices, vela donde pisas Lo siento pero ya he tomado mi decisión Cómo andar juntos sin estar en la misma visión Hoy renuncio porque de este amor falso yo he sido esclavo Y quitar mi mirada de Dios, ese fue mi pecado Hoy comienzo a caminar diferente y con paciencia Solo dependo de Dios pues de mi vida él es la esencia Él está en pleno control, el creador de mi existencia Me se encarga de borrar mi pasado y mis dolencias La que algún día pisoteó mi corazón y me dijo mentiras La que prometió que nunca me dejaría Y con tu actividad solo me demostraste Que para ti nada valía Pero ya no vale recordar Para qué tocar más el tema Ese fue mi error, fue mi dilema Dejame dejarme de Dios y seguir tu camino Hoy con mucho amor me despido Hoy me cuesta confesar Que por ti me dejé llevar Que en esas cosas el amor siempre suelo fracasar Porque pudo mi mirada en lo físico y material Desviándola de todo lo que en su palabra está Por eso yo sufri mucho contigo Porque he hecho a un lado todo lo que Dios me dijo Pero comprendí con lo sucedido Que no es lo que quiera ni tampoco lo que pido Sino lo que en su plan está En su voluntad En el tiempo adecuado sé que llegará No afanarme en el futuro ni en lo que vendrá Solo en su promesa confiar Hay amores que matan Y otros que algún día te traicionará Que si eres tú Así fuiste tú La que algún día pisotó mi corazón Y me dijo mentiras La que prometió que nunca me dejaría Y con tu actividad solo me demostraste Que para ti nada valía Pero ya no vale recordar Para qué tocar más el tema Ese fue mi rostro y mi dilema Venga dejarme de Dios Y seguir tu camino Hoy con mucho amor me despido ¿Cómo andarán dos seres juntos? Si no estuvieran de acuerdo Lo que dice el alma